Bienvenidos esta tarde en Villajuares, Nuevo León, presentando un podcast más con Canos Bros, Peque y Renato. Bienvenidos gente, tenemos una edición especial el día de hoy, ya aquí tengo a mis invitados Peque y Renato, ya repitieron podcast, el día de hoy no pudo venir mi carnal, pero aquí nos está acompañando como quiera, con su esencia. En la cámara tenemos a mi primo el Dani que no quiere salir, pero lo voy a mencionar como quiera. Y el día de hoy tenemos el tema, traemos un tema especial, vamos a hablar acerca de lo paranormal, experiencias, lo que sabemos, lo que imaginamos, si creen o no en un plano después de la muerte, aliens, todo, o sea, en lo paranormal es cualquier cosa que no tengamos explicación científica, por así decirlo, de lo que nosotros hayamos pasado. Entonces, no sé, si quieres empezar tú, Renato, tú, Peque, con algo que les haya sucedido. Tú mero, tú mero, lo hay, Leo, ya leo. También vamos a contar un poco de chistes aquí con la banda. Este, pues nada, mira, primero que nada, ¿crecen en la vida después de la muerte? No, eso sí, no, yo pienso, yo pienso que, o sea, ya te mueres y ahí ya se te acaba, o sea, se acabó. Se acabó el corrido. Sí, también pues creo en la vida de, o sea, ya con Diosito, sí tengo esa creencia de que el espíritu se va allá, al más allá, no sé dónde, pero sí creo. O sea, tú sí crees en el infierno y en el paraíso. Sí, en eso sí creo, pero en eso que reencarnas y que en un animal y que en la verga, ese pero no. O sea, en la reencarnación no, pero en lo que es el paraíso y el infierno como te lo han inculcado la religión católica, sí. Sí, eso sí, pues digo, hay que creer en algo, ah, y digo, pues. Digo, no, güey, no tienes que creer en algo, pero está bien, se respeta tú, Peque. ¿Crees en la vida después de la muerte? Sí. ¿Anda una víbora ahí o qué? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, yo también creo. ¿Y cómo te sientes al respecto, Peque? Tuvo muy escueto en tus misiones. Es que me quedé pensando así como que, sí. Sí, pues sí. ¿Pero qué crees? O sea, ¿crees así como Renato que hay un paraíso, hay un infierno? ¿Crees nada más que tu espíritu se queda deambulando por ahí en otro plano en este mundo? Bueno, no, yo creo que, como dijo Renato, a lo mejor no la reencarnación, pero sí que vamos a otro lado, ¿no? O sea, no que nos quedamos como que en el limbo, ¿no? Ya no hay nada más. O sea, sí, así vas o al infierno o al paraíso. Sí, así es. Yo sí creo en eso. Es algo que siempre se me ha inculcado desde chiquillo. Desde chiquillo. Ok. Yo también creo que hay algo después de la muerte. No creo que nos muramos y ya no haya nada. Que ahí se acabó nuestra existencia. Yo creo que es lo que nos gusta creer a la mayoría porque le da sentido a la vida que tenemos. Exactamente. Y a que no venimos a este mundo nada más a, pues a nada, ¿no? A reproducirnos. Porque científicamente eso es, no, o sea, venimos realmente, uno nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Ese es el ciclo de la vida hablando de manera científica, ¿no? Nuestro objetivo como especie humana es reproducirte, generar, ¿cómo se dice? Descendencia y ya. Legado. Legado y se chingó, ¿no? Este, pero no, yo también creo que nuestro espíritu va a otro plano. No sé si al paraíso o al infierno, como nos dicta la religión católica. Como saben, los tres somos aquí de México, de Monterrey, y pues aquí la religión católica es la que más está regada en la comunidad. Entonces, pues ya con eso empezamos, ¿no? Con las historias. Este, empiezo yo primero. Bueno, estábamos todos juntos, de hecho es una anécdota donde los tres, como los tres nos conocemos desde chicos, este, estábamos, que están, nada, pero no pasa nada. Este, los tres nos conocemos desde chicos. Estábamos en mi casa, teníamos, ¿cuántos años teníamos? Teníamos, yo creo como unos 10, ¿no? Sí, yo creo que unos 10. Más o menos 10, 11 años. Estábamos en mi cuarto, en mi cuarto estaba en un segundo piso y este, la, la casa que estaba pegada al cuarto era de un piso nada más. No había nada del otro lado, por así decirlo. Y la pared, la cama estaba pegada a la pared. Entonces, estábamos todos ahí platicando. Eran como las 6, 7 de la tarde, más o menos. Más o menos me acuerdo. Sí, sí. Y de repente escuchamos así en la, en la pared, escuchamos unos putados acá. Agarran la cerveza. Así nomás se escucha y retumbó. O sea, se retumbó con madre en la pared de la casa. Y todos nos quedamos así como, qué chinga, qué pedo. Estaba corriendo a los vecinos. No creo, no creo, porque no llega hasta arriba a la pared. ¿De dónde? Y aparte, ese pedazo era pasillo. Era pasillo. Y, pues sí, quién sabe qué, fue algo que no sabemos qué pasó. Y eso es empezando, esa es la primera anécdota que tengo yo. No sé si ustedes dos tengan algo ahí. Y es fecha, ¿no? No, nunca supimos. Nos bajamos todos culiados, pues estábamos morrillos. Sí. Este, pero no, no supimos realmente qué sucedió ese día. También la, bueno, ya, ya terminaste. Sí, ya, ya. Qué bueno, ya me tenés llenar toda la vida. La de, estábamos en la, afuera de la casa del cano. Y estábamos, este, cotorreando, estábamos bien huerquillos. Teníamos como unos 13, 14 años. Ya llegamos al atro. Sobre, sobre, sobre. Oye, estábamos cotareando así, puras pendejadas, güey. Como siempre. Y de repente, pues la puerta del cano tiene, pues tiene una, así como que un cristal, ¿verdad? Como que se ve, ves de adentro para afuera. A la madre. Y luego, que se, que, o sea, pensábamos nosotros que era la jefa del cano, ¿sabes? Y es como que una silueta así negra. Sí, sí. Se asomaba así, y luego, el cano, se me hace que es tu jefa, güey, para que te metes todavía la chingada, pues eran como las dos de la mañana, ¿verdad? Para, sí, es que, para ponerlos en contexto, la casa de mi, de la, la puerta de la casa de mi mamá, que son de, son de esas puertas de madera grandes que tienen tres vitrales. Las dos del medio y el vitral del medio de la puerta. Y ahí fue donde vimos que se asomó mi mamá. Se asomó, sí, se vio una silueta así, pues, oscuro, estaba todo oscuro. Sí, cierto. Y no, pues, es que es la jefa, y era el día siguiente que le preguntaste, ¿no? Es que, esa vez, mi mamá siempre nos corría de la casa porque nos quedábamos hasta la madrugada ahí, platicando y haciendo relajo. Entonces, mi mamá se acostaba en el cuarto de enfrente, que estaba directo a la calle, y siempre nos regañaba de que, eh, están haciendo mucho ruido. Bájense, cállense los cinco. A lo menos así va, pero sí. Esa vez, esa vez pensamos que mi mamá, porque vimos como que se prendió el foco de adentro, ¿ah? Sí. Y luego vimos la silueta de mi mamá, bueno, que creíamos que era mi mamá, que era en un vitral, y luego en el del medio, y luego se fue. Y yo le dije, esto, güey, sí, güey, mi mamá ya se asomó, güey, vámonos antes de que nos empiece a decir cosas, ¿verdad? Que nos vayamos. Y ya nos fuimos, y en la mañana siguiente, eso fue invierno, me acuerdo, porque el sábado en la mañana, pues estábamos todos ahí desayunando o almorzando, y le dije a mi mamá, ay, mamá, discúlpame, discúlpanos porque ayer te pusimos gorro en la noche. Y mi mamá me dijo, ah, chinga, no, no voy a ir dormida. Estaba de dormir, me quedé dormida, hijo, ¿ah? Sí, no, yo no, ni me asomé ni nada, entonces esa silueta, y le platiqué, es que vimos una silueta, y ya sabes, mi mamá, no, 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 yo no fui, y ni mi papá, ni nadie tampoco, entonces, esa vez, quién sabe, quién chingados fue, también fue, no nos dio miedo en ese rato, todos creíamos que era tu jefe, ajá, ese era, pero, si tus jefes anduvieron en una fiesta o algo, a la verga, ahí sí, pues quién chingados está adentro, güey, y al otro día, mi mamá, sí fue como que, no, pues quién sabe, y sí fue también, esa es una de las chidillas, ¿tú, Pequé? Pues yo me acuerdo mucho de la llorona, que este, te peleaste con el diablo, hubo un jajaja, ese es de los hombres, no, ese es de los hombres, no, voy allá al cerro, me peleé con el diablo, se pasan de verga con el meme que le ponen del de pícuro y da bura, estos vatos se pelearon con el diablo y la verga, y luego, perdón, güey, yo me acuerdo que vivía en Sendero, ahí en el Centenario, y este, un día, en la tarde, llegué yo de trabajar, y siempre llegaba, entraba al baño, y me echaba a un baño, estaba mi mamá y Gaby, güey, y estábamos ahí, y de repente yo, yo estaba en el baño y sentí que me quieran abrir la puerta, como siempre tiene candado, chingada, alguien quiere entrar al baño, ¿verdad? Se sigue en mi pedo, güey, y luego de ratito otra vez, como chingan, güey, yo me acuerdo que grité, ¿cómo chingan? Dejaron de moverme la puerta, güey, de ratito ya me iba a meter a bañar, y otra vez, y abrí la puerta, no había nadie, y salí, y dije, ¿qué quieren? ¿Quieren entrar al baño o qué? Y estaba mi mamá en un cuarto, Gaby en otro cuarto, y le dije, ¿quieren entrar al baño o qué? No, no, ¿por qué? Pues es que están chingichingas en la puerta, güey, pero no era nadie, mi mamá no había sido, Gaby tampoco había sido, pues Gaby sabía que me iba a meter a bañar, que me tardo, no, nosotros no fuimos, güey, pero así, cabrón, güey, que te quieran abrir la pinche puerta, güey, y abriste y nadie, abrí, y salí bien cagado a hacerla de pedo, güey, ¿qué onda, qué chingos quieren? ¿No me quieren entrar al baño o qué? No había nadie afuera, y me asombramos los cuartos, estaba mi mamá en un cuarto y Gaby en el otro cuarto, güey, con la niña, y dije, ¿qué pedo, güey? Dije, ¿quieren entrar al baño o qué? No, es que están chingando que me quieren abrir la puerta, y ahí se escuchó el tiriririn, tiriririn. Se andaba cagando conmigo. Adale, pinche, y te tardas un chingo. Órale, güey. Ah, sí, güey, está, cabrón, güey, es que en ese rato, como que no te ha missed la casa, pues tú piensas que me pongo a familia. Si, alguien mal, güey, también en esa casa me tocó, me tocó una vez en un domingo en la mañana, me acuerdo un chingo, güey, que estaba la niña Estaba la niña dormida con nosotros, Gaby y yo, y no había nadie en la casa, nada más nos estábamos en un cuarto, entonces Alice tenía una muñeca de esas de las de Frozen, perdón, de las Elsa, y esa monita tú le picabas y cantaba, libre soy, libre soy, pero tienes que picarle, un día, un domingo en la mañana, estábamos dormidos, eran como las 7 de la mañana, y yo acostumbré a levantarme temprano, yo estaba así como que viendo el celular, y empezó la pinche muñeca, güey, la muñeca estaba en la sala, libre soy, libre soy, ya chinga, güey, yo escuché bien, como tenía la puerta cerrada, ya chinga, si es la muñeca va, abrí la puerta y dejó de cantar, abrí la puerta y dejó de cantar, está bien, así quedó, y luego otra vez, libre soy, y le digo a Gaby, eh Gaby, hoy la muñeca está cantando sola, güey, va, ya chinga, no, no, pues, asómate, Gaby, asómate, no, ni nada, pinche, pinche culo, mi madre, dijo, no, asómate tú, dije, no, lo dejé de cantar otra vez, lo volvió a cantar, y ya como que agarra el valor, me paré, chinga, su madre, lo que tenga que pasar, me paré, salgo a la sala donde está la muñeca, y dejó de cantar, hombre, agarré la pinche muñeca y la aventó la chingada para la calle, vámonos, quién sé, qué chingada le habrá pasado, qué no habrá, no sé, y la tiraste, la tiré, la tiré, la tiré, después a alguien la estaba buscando, le regaló otra pinche muñequilla, pero en ese rato, güey, estamos todos dormidos, dije, mi hija no va a jugar con estos pinche muñequitos del diablo, vámonos, más o menos a qué hora fue eso, no, o sea, en la mañana, 7.8 de la mañana, 3.33 de la madrugada, la hora adecuada, no haces una canción, la hora del diablo, algo así, nada más, sí, ya sé, sí, pues dicen, güey, no, cómo estás, es que supuestamente, a las 4.20, no, no, es para fumar monja, a las 3.30, a las 3.30, a la divina providencia descansa, es que a las 3.30, supuestamente, el horario, eso es porque a la hora que murió Cristo, es a las 3.30 de la tarde, entonces supuestamente las tres y a las tres y media era que descansaba la divina providencia disculpen el corte si se corte se fue la luz una vez en el rancho una vez en el rancho y con un vecino un vecino de un rancho es un rancho camarada no es una quinta no es un solado es un rancho tiene sembradillos y la madre de mota y luego estábamos pisteando un camarada ya de años tiene un rancho al lado del rancho de papá y me dijo desde la tarde de vente voy a pistear acá de la chingada si es como unos dos kilómetros van de de terracería no pues ya fin la chingada vamos tomando y tener unos caballos y nada y las vacas y la chingada y a la noche pudiera como las dos de la mañana dije no pues ya ya lo voy a quedar porque posible hasta el pueblo de china hasta el rancho luego como unos tres kilómetros después del rancho está el pueblo este y veíamos una luz así como como si fuera una camioneta pensábamos eso porque pues hay otros ranchos a los lados y está el camino es ahora no tuvimos la luz y nada pues debe ser una camioneta viene para acá y eso pasó antes antes de las dos de la mañana eran como las 12 pero quien chingados bien no pues quién sabes para la madre te tiene que venir a dar si no se pasa para otro rancho y la luz se quedó ahí y dijera sabes que esa cabeza camioneta se quedó tirada pero es lo que la más la más lógica se chingó una llanta o sea porque la luz se queda se quedó ahí prendida estaba la luz prendida o sea se veía la luz y no se movía de ahí estaba estaba prendida y era las dos de la mañana y chingada madre me va a tocar pasar por ahí a la verga y aparte pues primero tenle miedo como dicen lo da tenle miedo a los vivos va porque porque pues los matos que te hacen y no van a ser los pinches malandros y me van a me van a chingar y me dijo el camarada pues me hablas de cualquier cosa y la chingada a ver qué a ver qué pedo pasó ahí no podía y ya iba en el camino en la chingada y acercándome pues la luz se iba comprimiendo o sea como que se iba haciendo más chica el pinche estaba muy iluminado el pedo y se iba haciendo más chica más chica más chica llegué al punto nada ya se quitó la pinche luz y yo todavía me asomé de pendejo para ver si se había movido a ver si había otra como una zanja o algo tú solo güey sí güey ya iba de regreso ya iba solo y pues qué chingados va a lo mejor que tener un candil o algo no nadie no se dio la luz y yo apague las luces de la camioneta nada la camioneta de mi esposa apague las luces no pues nada todo oscuro para todos lados no más había la luz del rancho el camarada de anca la chingada y así quedó vaso ya me les ya me fui y le hablé al camarada le dije oye güey pues no era nadie güey como un chingado bueno pues al rato checo las cámaras de la mañana checo las cámaras a ver si no o sea si no anda alguien por cerca de un candil o algo y pues yo lo a lo que pienso pues que no sé una pinche nave nadie si un pinche alguien porque otra otra en otra situación también me pasó con mónica de que pues ya es que hay en el rancho pues en el rancho saben pinches estrellas bien ser o sea se vieron malonas muy iluminadas porque casi no hay luz en el pueblo este estábamos así pendejeando viendo para arriba la chingada simila constelaciones y no arrepentó un punto un puntito blanco así nada más y así se iba derecho a y de repente se desapareció pero no brillaba hacer un puntito así nada más blanco no tenía luz fuerte ni nada y dice un tío mi tío roberto también de china que pues sí también ha visto cosas o sea cercas de ahí del rancho de los ranchos este él vio una luz roja para la carretera de méndez una luz roja y que por abajo se metió o sea se metió un puntito blanco por abajo y al meterse al punto rojo se hizo una silueta así como cuando fumas que avientas el arito y pues si ha visto un chingo de cosas él a mí me ha tocado nomás esas dos la de la de hermana te ves cuando está bueno esa de esas y dejó la para más crema eso es la cereza en pastel porque ahí si hay testigos porque hay testigos o sea somos dos testigos que vimos algo y nadie nos puede decir que no entonces pues a lo que les digo la primera plática de la primera algo paranormal que vi pues yo pienso que si hayas una nave o sea algo ahí porque llegué al punto ya no había ni una pinche luz yo veía la luz cerquita yo me acerqué ya no se vio ni más se comprimió se desapareció desapareció a la chingada si quién sabe que hablando de esos de lucecitos hablando de lucecitas de navidad y los poquitos porque yo trabajaba allá por la senzuela entonces como yo vivo en juárez y en cerca yo me iba por la cortina de la presa de la boca pero yo salía agarraba por el oro por la carretera nacional los bajaba por los cabazos y ya me venía por acá por atrás por la carretera de por la de san mateo pues como era diario se venía todos los días y me agarraba la noche en el camino y un día venía un me acuerdo un chingo venía una ranger blanca delante de mí venía yo en el maliú y yo vi que venía una luz pero como cuando traen la luz alta güey que venía encandilando gente güey va a venía una luz así de frente güey y el de la ranger se para y yo me paro también porque venía encandilando bien cabrón casi al momento de llegar con nosotros la luz la luz como que dio vuelta como por como si fuera que fuera agarrado terrasería terrasería y dio vuelta la luz pero se quitó pero en ese tramo donde da vuelta güey porque fue a 100 200 metros de donde estábamos nosotros no hay ter no hay camino no hay terrasería güey nada más como que dio vuelta güey nos quedamos así el vato de la raña se quedó todavía se quedó un rato así el vato güey y yo vi torcer la acción y aquí no hay nada güey no hombre güey le pisa el pinche carro y enfierrado y eso en media hora desde ya hasta acá güey no se le dio una burroja pero güey la luz se solta bien cabrón 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 venía hacia ti y lo más porque dices que se frenaron los dos güey si nos paramos los dos o sea a lo que la carretera es de un sentido nada más cada uno güey nos quedamos parados yo puse los intermitentes y vi que la carretera está toda oscura no hay luces mercuriales y no hay nada güey no hay nada nada y vimos la luz porque nosotros paramos porque güey esto vato bueno nos vaya a dar un putazo bueno va encandilado la madre güey y nos quedamos parados y ya para llegar para nosotros dio la vuelta así para como para el monte güey va a chingas que por aquí no te recería no hombre güey vámonos y el vato se quedó como que se quedó paniqueado todavía güey y yo me fui de quién nos vemos que fue que cuando nos quedamos tirados en el bocho del marcos no nos bajamos güey si era una pinche carretera íbamos para la presa de noche que anda en esa misma carretera ándale sí güey que anda se asciende a las 12 de la noche de la presa de su puta madre oye el lunes yo tenía clases a las 7 de la mañana recógete hijito de mi vida oye no 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 pues bueno se chingó el bocho siempre he tenido malas experiencias con los pinches bochos güey también también cuando iba con lobo para china en un bocho blanco se quedó tirado en la autopista a la verga güey sí tuvieron que ir la pinche gruda y la chingada bueno esa es la de marcos pues nos quedamos tirado eso también es de terror güey la de lobos y güey pues que lleguen los malandros a la verga es un pinche película bien fea ahí güey ya sea y luego el peque y yo andamos pisteados todos y luego el peque y yo estábamos así pendejeando en la jerga y luego lo que yo estaba viendo me lo dice el peque pero ya viste sí güey eran unos pinches láser güey te acuerdas que se vieron como unas luces pero así cambiaba de color como estaba muy oscuro se veía las lucecitas pero era del como de la presa va quedaba quedaban a los cables güey pues ya nomás le iba siguiendo y tal pinche poste de lama estábamos risa y risa la verga güey pero ahí sí hallaron algo lógico pensábamos que era algo paranormal pero sí era algo lógico ese pinche día mío este club llevamos un cartón te acuerdas y nos llevamos en lo que llegaba a la grúa nos vinimos a la grúa pinche del liverpool va algo así pinche barcos ahí con unas tarjetas yo tengo un grupo en liverpool y la barco sobre qué onda cuatro horas y tirados a la verga oye así güey ya adentro del bocho y luego un vato se paró un vato va que venía de como de un ranchito güey yo voy para la ciudad se suben un hombre pura verga me sogo que amanezco ya mañana no voy a la escuela como quiera el libro también el libro pero el libro ya venía de regreso de la presa que chingados andamos haciendo esas horas y vamos con el libro yo me acuerdo yo tengo una también una anécdota aquí en aquí en este cuarto precisamente en este cuarto precisamente se murió un gato no me digas no no esa vez este marco se acaba de cumplir que los dos años dos o tres no me acuerdo dos o tres años no me acuerdo y estábamos en el sofá cama aquí que ustedes no ven estábamos estábamos dormidos buenos en marcos estaba dormido está abriendo sus juguetes y la madre se quedó dormido y estábamos usar ello acostadillo este platicando la madre así silencio nada para mí yo estaba dormido y de repente aquí en esta puerta aquí así estaba todo cerrado según yo y en esta puerta nomás así y ahora sí qué onda y si escuchaste sí y yo pensé que el pendejo este de dani güey dije porque una vez no la aplicó en la tala la mamá ya pásenle pásenle y una vez así nos 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 quiso asustar le tocó a la puerta y la madre ya se asoma y era este güey y yo hasta le grité güey que que dani que quieres y dije no no nadie pues ya más culiao que nada pues tienes que salir pues ya salgo güey y me asomo y todo cerrado todo cerrado así güey esa vez nos culiamos de ir más chinza de yo y yo saqueme agua bendita güey y cuando fuimos a donde fuimos a san juan de los lagos güey pinche peste a cloro la no no si era agua bendita güey porque mamá la aplicaba cuando pasaban que te hubieras echado en la playera negra todo estentado es que hay unas que si ahí te hace el caso no no pero esa la compramos ahí en la si yo sé te toco que ando al palo amigo y nos culiamos al chile si fue como caja qué pedo y le dije esa era un tal agua bendita que va a ser como mi amado padre nuestro un ave maría y agua bendita por toda la casa me chinga su madre pero es que y está bien cabrón bueno no cabrón güey va pero o sea uno no se puede ser pendejo y luego ese día al día siguiente fuimos a una reunión con la abuelita de zara les platicamos lo que pasó y dice nada se me hace que es el tío pepe bueno si no como se llama o el tío luis no me acuerdo un tío que se murió queriendo ir para los eeuu en el río bravo y era su cumpleaños y siempre se lo festejan a eso fuimos a festejarlo y ellos dicen siempre que nos festejamos alguien llega con una historia de que vio a alguien o algo escuchó a hacer siempre alguien de la familia en ese día que nos juntamos fíjate que ayer esto fíjate que ayer lo que les tocó cuando será tu era el tío de zara que fue y les tocó ahora sí disculpa ahora sí sigue compadre oye güey y uno como hombre está bueno o sea digo está cabrón güey porque tienes que pararte güey tú puedes quedar acostado güey eh pues ahí le dice si hay igualdad de género y un piedra papel lo tiene como dices soy mujer ahora como dices tú no te puede hacer pendejo te toca levantarte a ver qué pendejo ni modo eso eso fue aquí y una vez una vez también hay en casa de mamá en casa mamá ya han pasado por varias cosas una vez en casa de mamá este yo ya no vivía y ya estaba yo con zara y me platica mi hermana que mi mamá tiene como unas este cómo se llama las imágenes como imágenes de la imagen de las imágenes religiosas ah bueno pero tal mamá anda buscando unas este unas unas imágenes este religiosas que no sé si las traía perdidas o no sé cómo estaba el pedo me está no me acuerdo muy bien de cómo me estaba platicando mi hermana pero me acuerdo nada más están esas dos güey ufa una y una como somos dos parte los de este aquí tengo tecates güey las imágenes religiosas mi mamá y no las hallaba y luego dice mi hermana que una vez que entró al cuarto y que vio todas las imágenes acomodadas en un cuadro en la cama pero así acomodadas en el cuarto de mi hermana y que mi hermana le habló a mi mamá de que es mamá ven y ya va y se asoma mi jefa y están acomodadas las chingaderas las imágenes religiosas las imágenes religiosas en cuadro y mamá dice que bueno mi hermana dice que mamá las levantó y hay agua bendita porque también se parte sabes que ahí en el cuarto de mi hermana pasaban cosas lo del duende si mi hermana decía que había un duendecillo ahí en su cuarto como el huicho ándale te acuerdas unos bonitos caminando unos bonitos de tamaño bueno evelyn decía que había unos duendecillos nunca los vimos porque decía que es el que ella ella tenía estaba natación y en uno de la natación le dieron un trofeillo de cuarto lugar o tercer lugar no me entonces el trofeillo pues era así doradito y todavía es que dicen que esas madres van por lo brillante así no entonces él siempre me decía es que cuando yo dejo el trofeo en un lado y amanece en otro lado o vamos salimos de la casa y amanece en otro lado y yo no le quería y una vez me dijo mira vamos a ponerlo aquí y salimos todo el día toda la familia y cuando regresamos la tostaba no sé pero es que es que nunca vimos a realmente nunca vimos no sabemos si eran cuando nosotros creemos o creíamos que eran duendecillos pero 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 yo no le quería mi hermana hasta que a la verga no si hicieron la prueba y y otra vez agua bendita o sea pues mi mamá siempre era pasaba algo agua bendita y sus sus oraciones es que no sabíamos y si se calmaba güey o sea pasía eso y se calmaban las cosas en la casa o sea en la casa de mamá siempre se escuchan cosas de mamá también dice aquí siempre se han escuchado cosas yo creo que es porque como mamá mi mamá es muy religiosa también dicen que eso atrae a los a las también a no nomás a lo bueno sino a lo malo me acordé ahorita también en una de la de la pinche primaria güey ahí donde estoy jalando pues a la mañana llegaba hace un chingo ya una línea de los bancos hace como 10 años no no los bancos güey los vamos a llegar antes de que llegaran los alumnos y los bancos se escuchaba como que cuando los cambias y yo yo pensé que o sea de gigantes niños allá haciendo el aseo a nada pura verga güey que me voy y asomo solo los salones pues la reja estaba la reja de abajo para las escaleras estaba cerrada tenía el candado como chingados no si es normal me decía un compañero y no es normal aquí no hace como 10 años ese pedo güey que me tocó y no la verdad se oía que se movían los bancos pero no había nada si no es que también si tú estás abajo se escucha el techo lo que es el techo no y a veces a eso pasa ahorita todavía como que el eco que los niños hablan ahí güey que hasta que se escucha que hay niños hablando sabes un también dicen que pasan un chingo mamá pero quién y ahí no fue panteón o sea ahí es ninguna escuela fue panteón si es una mamá de que todas las primarias era un padre obviamente no por eso digo ahí no era panteón va o sea corrijo porque no empiezan a mamá de que no es que como era un panteón pues por eso se escuchaba en la primaria que trabajaba en herreras pero no trabajaba ahí de maestro trabajaba de soldador con los trabajadores de mi papá y ahí nos quedamos a dormir ahí o sea dormíamos de lunes a sábado y luego ya el sábado nos venimos por monterrey y ahí hay una leyenda que una señora hacía tortillas y que en la noche pasaba y que se desaparecía y que las pasaba y aventando las tortillas y una vez me quedé yo solo se fueron de cotorreo los amigos de mi jefe me quedaron ahí solo y estaba la de alguien en la pincha tele no me cante bien cagados tenía como 13 14 años estaba bien morrillo de repente que se empiezan a escuchar cosas pero uno también como que se alucinar bueno es que dicen que es un culero de lo que piensan malo atrás malo no si lo veía así como que o sea como que se asomaba a alguien y la chingada pero era era yo y la mente es bien prisionera es culera a veces no te ha pasado que te acabas de ver una película de terror te vas a dormir y estás como que te levantas o que vas al baño y piensas que viene alguien atrás eso pincha madre si ya huevo este bueno luego wey qué pasó si era algo no era algo no pero me dijeron o sea que había esa leyenda que desaparecía niños que se morían niños que se habían muerto niños ahí en la primaria en aquellos años quién sabe yo tenía 14 años y fíjate digo ahorita mi jefe que huevos para dejarme en la primaria si hay que dormir pero bueno pues estaba con los trabajadores nomás que se ya se empedaron los vatos y se fueron de cotorreo a una cantina en verdad venimos al menos durmiendo toda la pinche noche me salí de la calle me salí a la calle y pasaron unos unos chavos que estaban en un depósito dónde que está haciendo aquí tú solo pues se les hizo raro verme dije no hombre es que pues tengo miedo porque allá adentro se están escuchando cosas dijo así en vez de que el vato me dijeron a mí no te pasa no pasa nada así que aquí fíjate que hay niños que se aparecen y me contaron el de las tortillas una señora que pasa en la noche huele a harina que la vez no pues tengo un chingo de hambre ya empezamos a cagar el palo para que se me olvidara a mí ese rollo y no hay nadie aquí contigo le dije no no pues ahorita no no hay nadie andan los amigos de una cantina el rato viene pero ya es tarde wey para que estés tú aquí solo y ya les dije no pues ya irme con un amigo de mi papá y vivía cerquita es un señor un amigo de mi jefe si no vamos ya me llevaron y me dormía y mi papá me andaba buscando en la mañana con este huey la chingada fue a dar allá con el señor y ahí estaban hombre pues qué andas haciendo tú quintitos no está pues sí pero que los cabrones se los tenía yo pensé que estaban ahí dormidos se fueron a agarrar la pelo dejar un sol valí verga y eso sí es así todo en carneta y morro y todo su gestión este no me acuerdo en un lugar donde también dicen que las vías del tren de las manillas donde donde se está bueno las manías creo que en el otro lado no en eeuu no donde es donde se ven que se detienen los coches sí que te empujan es en el otro lado aquí en las 10 donde está lópez mateos ahí no en san nicolado no está la entrada como la carretera de la mezquital ahí no pasan las vías ahí no está está ilsa o qué es terno ahorita va por tu casa no rumbo a tu casa ahí dicen que a las 10 de la noche pasa el tren y se oyen las campanillas de donde va a pasar el tren y se oye donde pasa el tren y bueno yo he visto videos donde a la gente hasta se le huele el pelo donde pasa wey supuestamente está pasando el tren wey pero no hay nada wey pero no hay nada wey pero ese sí es leyenda urbana aquí de montaña también hay una que decían en los grupos de facebook que yo que sabe escuchar wey en la madrugada wey no recuerdo los días wey pero se oía que pasaba un vato en una moto wey así me contorreaste esa un vato en una moto wey que iba rombando va la gente decía wey eh wey alguien ha visto el vato en la moto y nadie ha visto el vato en la moto pero dicen que se escucha es un que también es un fantasma wey va un espíritu sí que pasa wey y en la moto wey que fue un wey que pasaba antes en la moto todos los días pero puede tener algo que sí les haya pasado a usted bueno eso es no espérate estamos haciendo ambiente tú pinche es que es como la leyenda de la llorona oye Renato pero es que estaría chido wey que te callaras el hocico ah ir a esos lugares wey ah ahí si estaría ah pues pero que dices que hacer el podcast en un panteón no hombre vete a la verga wey sí wey sí 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 documentar y bueno que te salgan unos malandrillos ahí a ver no te sale nada wey no si vas con miedo ahí quédate mejor en tu casa no pues si es que wey no sabes ahorita como que no la pinche a ver yo voy a contar otra anécdota que a mí me pasó con el chuchú ustedes ya le he contado a todos lados pero ahí va otra vez bueno y después de un pequeño cortecillo este les estaba contando la historia del chuchú así le pusimos entonces esta es una historia estaba yo en la casa de mis suegros y estaba mi sobrinito que tenía como tres años este yo estábamos en una fiesta estábamos pisteando la madre yo voy al baño y estaba mi sobrinito Gael tenía tres años más o menos y me apunta a un cuarto donde mi esposa se estaba probando unos vestidos que eran de una señora que acababa de fallecer que le habían regalado a mi suegra era ropa que pues que ya va la señora obviamente no la iba a usar y estaba probando los vestidos mi esposa entonces me dice Gael que quiere entrar al cuarto pero yo le digo que se espere tantito porque está su tía ahí cambiándose entonces donde entro yo al baño y salgo Gael está llorando yo que pedo porque estás llorando y me dice que el chuchú me dice es que el chuchú y apunta al cuarto donde estaba Sara entonces Sara se sale ya del cuarto y le digo yo a Gael a ver dime we que es el chuchú y ya nos metemos y me apunta al como se dice al closet es que ahí está el chuchú para esto días antes o semanas antes a mí me habían platicado mi suegra y mis cuñadas que el niño se había despertado en las noches diciendo que o sea que tenía miedo a algo que estaba abajo de la cama y que luego bajaban y lloraba o sea que pero así un llanto así como inconsolable de que lo cargaras y lo que menos pudiera estar abajo entonces Gael me estaba diciendo el chuchú el chuchú el chuchú y yo nomás escucho de repente un putazo así y volteo y en la puerta estaba mi suegro y le estaba levantando un cuadro y le digo que pasó don pues le decimos así a mi suegro y me dice no es que el cuadro se cayó pero de cuenta para ponerlos en contexto de cuenta que esta es la puerta donde está el cuarto nosotros estábamos allá entonces el don entra y el cuadro aquí es pared y el cuadro estaba colgado acá entonces el cuadro no se cae o sea sale volando y dice el don que él lo esquiva del cuadro y pas pega en la puerta que es donde yo escucho el putazo y me dice el don no es que se cayó le dije no es que se cayó se la aventaron que quien sabe porque cuando se cae un cuadro por ejemplo ese cuadro que está aquí no sé si se vea este o este del gears cuando se han caído yo antes los tenía con no estaban taquetes eran madres que estaban pegadas entonces una vez se vencieron y se cae el cuadro se cae para abajo o sea hace un desmadre pero aquí para abajo y ese cuadro es como si este del gears hubiera salido volando para allá entonces ahí fue como que qué pedo y eran varias cosas que ya habían pasado habían pasado con ahí en la cárcel de mis suegros y él decía que era el chuchú y yo hasta ahorita ya después ya digo a mí se me hace que él veía una cara y el chuchú porque a él no hablaba mucho a mí se me hace que él lo relacionaba con Thomas el tren que es como una cara nada más entonces él decía el chuchú el chuchú o sea la cara está ahí entonces ya platicábamos la madre se vuelve salimos al cotorreo la chingada y el don nos platica es que yo hace poquito fui al cerro del fraile donde hubo el avionazo para los que no saben hay que igual le pongo aquí algo ahí medio explicando no me acuerdo exactamente qué años creo que fue en el 60 o en el 50 este venían en un avión venían unos políticos y unos de las olimpiadas no sé qué y en el avión venía Terayan Oro que venía para acá para Monterrey y chocan en el cerro del fraile se da el avionazo ahí este que dicen que en realidad no chocó que explotó que fue un atentado la madre y esa es otra historia total a mi suegro le gusta mucho el senderismo como mucha gente aquí de Monterrey como hay muchas montañas pues a practican senderismo y dice que allí él fue a hacer el senderismo ahí en el cerro del fraile y se trajo fierros del avionazo entonces me dice a mí se me hace que es un que es pedo de aquí porque justo cuando me los traje empezaron a pasar las cosas entonces fuimos a dejar los fierros y si trae cuenta que dejamos los fierros y santo remedio pero ahí en el cerro igual lo regresaron ahí donde los encontraron ahí fueron y aventaron los fierros este que pinche cerro estaba bien feo y de hecho yo no llegué a la cumbre porque no como no es muy transitado está medio gacho este el Dani dice que se cayó varias veces y la madre y si o sea luego Sara se trajo los vestidos de la muertita y le digo no me yo los saqué los aventé al bote de la basura le dije no me después no estás viendo le digo oye nadie nos está platicando nada nos están pasando cosas en la casa de tu mamá están pasando cosas a que te traen los pinches vestidos es que están bonitos le digo sí pero pues no estás viendo vas a y como no sabíamos que era pues yo le dije no yo los agarré y los tiré que no la verdad que chingado fue andar ahí metiendo cosas a la casa que no que no sabes y esa es la historia del chuchu o sea que si salió el cuadro así o sea volando por un lado no se cayó salió volando por un lado fíjate que yo por último digo este a mí me pasó ayer precisamente ayer 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 yo por mi trabajo me toca viajar mucho para Coahuila total me hospedé en un hotel en Musquis ok y este y yo tengo la costumbre que cuando estoy fuera me acuesto y dejo el foco el baño prendido con la puerta entra abierta este nada más que de algo de luz y la tele prendida sí 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 y la tele prendida pero siempre tengo más de un mes yendo allá y siempre me acuesto con la tele prendida toda la noche como que te arrulla el ruido de la anoche güey yo me acosté dejé la tele prendida me quedé dormido eran como a las 11 como a las 3 y fracción güey yo tengo muy sensible mi oído cuando yo estoy durmiendo escucho todo entonces me despierto cuando oigo algo y escuché que se apagó la tele que se apagó dije me di la vuelta y sí en efecto estaba apagada la tele la prendí la vi como unos 5 minutos me volví a dar la vuelta me acomodé apenas me había caído y me volvieron a apagar así de ese pedo la chingada me di la vuelta otra vez la volví a prender me quedé viendo como unos 15 minutos y ya de hecho fue cuando te mandé el mensaje que dije qué pedo me apagaron la tele hasta yo me saqué de pedo porque no me había pasado no me había pasado pero sí era otra habitación donde siempre me quedo porque siempre me quedo en la misma habitación me habían dado otra como dos tres cuartos más adelante dije bueno no pasó nada no pasó de ahí pero el pedote sí me lo sacaron el pedote como ya hace ratito como que se te salió me no mames sí oye fíjate me acordé de otra ahorita que hablaste de que se te apagó la tele a mí me pasó al revés y yo cuando estaba en la casa de mi mamá yo siempre ya sabes que siempre he sido nocturno siempre me desvelo entonces ya estaba dormido Enrique era cuando dormíamos en el mismo cuarto y estaba viendo yo la tele y ya la noche me empezó a dar sueño y yo la apagué y yo la tenía para que se prendiera a las ocho de la mañana era mi alarma se prendía la tele a las siete o ocho no me acuerdo total ya era noche la apagué este dejé el control acá al lado este estaba dormido o sea en el piso al lado en el piso estaba dormido y de repente pum que se prende bien fuerte la mamá al lado o sea bien alto el volumen al lado no me le bajé y me sacó de onda la apagué y lo volví a dejar como a los cinco diez minutos otra vez se prendió y dije a lo mejor le cambié la programación o algo y cheque el todo no güey o sea quién sabe y dos veces también me pasó ya la volví a apagar y dije si se vuelve a prender esta mamá ya ya es mucho pedo pero no ya no se prendió ya se prendió hasta cuando se debía de prender a las ocho ocho de la mañana pero si si te saca un pedo si te duele es culiado y luego yo enrique y enrique nada puede pasar un pinche camión un tren al lado del dormido cuando se levantó a las once de la noche que ya fue por la secu pero si eso es otro tema en otro podcast lo platicamos este pero si güey si te saca te saca un pedo este no se otra anécdota me quiero acordar me quiero acordar este la de ya para darle final ya para cerrar el podcast es lo que queda ya no hay minutos para completar la hora nada pues ya yo creo que ya cerramos si bueno pues una bueno esa pues aquí mi compañero mi camarada mi hermano mi amigo cano y yo una vez nos la perriamos como todos buenos estudiantes yo no quiero ir a la no quiero ir a la escuela yo tampoco y no la perriamos fue en el 2004 señor señor Irma oiga 2003-2004 si estaba en tercero fue en el 2004 no había no existían los drones no existían los pinches celulares con cámaras o a lo mejor y si pero pinche resolución bien culera de un pixel si sin memoria o sea bien mal y de esos que no traes tú o sea que no 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 estaban así no se distribuían de manera masiva éramos estudiambres aparte estábamos bien bien casiqueados y no pues nos la perriamos y nos caminamos o sea nos fuimos caminando a la avenida Miguel Alemán mi favorita en carretera bueno no no Miguel Alemán era al lado ya ves que al lado ahí en Apolo si está Miguel Alemán y al lado o sea baja hay como un vadito y hay otra entre Apolo entre Apolo no es Apolo y Miguel Alemán la lateral de Miguel Alemán Apolo y Miguel Alemán ahí está el pinche el joli de ahí ahorita ya es fiesta ahí o algo así eso madre y de repente íbamos pues nos la perriamos y nos íbamos al solera la fe nos íbamos de cotorrea ahí íbamos pendejeando como siempre ah sí que esto y que lo otro y la chinga ahorita ahorita almorzamos de ahí que la chingamos y de repente se escuchó pero algo un sonido bien raro bien extraño tú carnal como se escuchó el como ahora como en la actualidad un dron ándale más o menos pero muy rápido o sea el sonido se acabó de volar o sea se escuchó me acuerdo que veníamos los dos caminando y pasó como por en medio de los dos y nomás arriba pero arriba pero nomás escuchamos y volteamos y dejó como una estelita dejó como una nubecita una nubecita así en forma de chorizo así una nubecita hacia arriba qué pedo así nos sacamos bien cabrón fue así como que qué pedo y veíamos la estela o sea no fue algo que pasó y desapareció o sea había estela qué fue quién sabe quién sabe pero cómo sería así 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 este así como cuando te chifla no lo sé estaba bien raro el pinche o sea el sonido se escuchó raro y pues ahí como grababas o sea como no no pudimos grabar porque la nubecita esa la estela como dice Carlos se quedó un rato mucha gente que pasaba ahí en Miguel Armán la tuvo que ver la tuvo que haber visto sí a huevo porque si se quedó un rato lo bueno es que a los dos eso fue lo chido o sea que ya pues ya hay dos personas uno solo dices tú a lo mejor te la creen a lo mejor no pero pues ya con dos personas vimos lo mismo hasta y era la mañanita o sea ni siquiera fue de que eran la noche 7 de la mañana como es esto allá en el rancho quién sabe dónde no o sea fue en la ciudad 7, 8 de la mañana y vimos esa madre así para arriba qué pedo alguien querido por esos alrededores que a lo mejor compartan aunque si va a ver pues quién sabe si alguien lo vio por favor aquí vamos a dejar aquí vamos a dejar la página si tú lo viste tú que me estabas viendo en este podcast por favor comenta y dime si tú viste lo mismo que nosotros vimos en el 2004 febrero 18 2004 me haces un enfoque a mí por favor aquí febrero y cómo le hizo cómo se oyó que le hizo así se escuchó si se oyó diferente no era febrero 18 2004 7 de la mañana medio fresquezón porque estaba era febrero no sé para ver qué mes era pero fue en el 2004 este pero sí sí lo sacó de onda la verdad sí fue como que sí estuvo bien cabrón esa vez esa es la más chida que yo tengo porque pues hay un testigo sí y que no sabemos qué chingados fue porque no y los drones por ejemplo ahorita pues no dejan estela son hélices esa madre quién sabe qué chingados sería la neta sí fue como que sepa madre es la más siempre se la platico a la raza de que tengo testigo y me pasó esto y la chingada y quién sabe ese sí estuvo bien cabrón pero bueno gente este yo creo que ya pues ya completamos casi la hora este fue el podcast del día de hoy de lo anormal como dijo acá mi compadre lo paranormal yo también oye ya suéltame oye este si les gustó el video por favor dejen like comenten sus historias y si no te gustó también como quiera comentarle si no te gustó el pinche video o sea que te valga madre tú comparte comenta lo que te gustó lo que no te gustó dale like suscríbete compártelo a tu abuelita de una cuenta y también que se suscriba a todos porque nos vamos a ir para arriba carnal dale para arriba dale like comparte por favor no sé que unas palabras acá mi compañero no ya lo dijiste todo ya mamaste bueno raza muchas gracias este aquí ya nos despedimos yo soy circano yo soy rena peque bye sobres chau 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 chau